Buena selección musical señor Francisco Acosta y en todo este intermedio musical disfrutando la audiencia de Rod Stewart tres temas bueno es porque estuve trabajando intentando tema interna de la Unión Cívica Radical de Corrientes estuve intentando lograr alguna entrevista de algún referente dirigente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Corrientes de un sector como de uno o de otro sector dentro de la interna que pudiera salir a comunicar cuál es la situación del proceso interno y algunos respondieron amablemente me dieron sus razones por las que no pueden salir al aire lo que entiendo perfectamente y otros tantos no he logrado la comunicación entiendo que están todos trabajando en el proceso interno y dentro del proceso interno que se está dirimiendo también en el ámbito judicial dije al inicio del programa la interna del radicalismo correntino después de tanto tiempo está muy muy movida y realmente con mucho movimiento con presentaciones de escritos judicializados resolviendo el juzgado federal con competencia electoral que es el número uno y con reasumiendo el doctor Ricardo Colombi como presidente del comité central como presidente del comité central esto por mandato judicial y a partir de allí bueno todo un toda una disputa en el orden sobre todo que se está dirimiendo en el ámbito judicial judicialmente Ricardo Colombi se le ha reconocido se le ha prorrogado su mandato lo hizo la justicia federal con competencia electoral lo que no había logrado partidariamente en la convención del mes de abril que no le prorrogó su mandato que ya había vencido como presidente partidario bueno logró que la justicia federal con competencia electoral lo haga prorrogar a su mandato asumió nuevamente como presidente con mandato prorrogado del comité central y a partir de allí bueno una serie de disposiciones que no voy a entrar tengo absolutamente el material documentado todas las actas todo lo que dispuso la cantidad de actas emitidas y que les ha retirado el mandato como apoderados a los que ya estaban designados como apoderados partidarios designa a nuevos apoderados cambia la fecha la fecha reconocida por la justicia por la misma justicia federal electoral que prorrogó el mandato de Ricardo Colombi como presidente del comité central esa misma justicia federal es la que confirma la fecha del 27 de octubre como fecha de las internas se entiende pero ahora asumió Ricardo Colombi y en una de sus disposiciones o del comité central con mandato prorrogado por la justicia federal decidió cambiar la fecha del 27 de octubre pasar al 18 de mayo del 2025 y me río porque porque con el partido justicialista correntino está pasando una situación bastante similar con la diferencia que el partido justicialista en corrientes continúa intervenido y primariamente para normalizar el partido ahora yo estoy hablando del PJ correntino para ver la similitud de cómo están las situaciones internas de estos dos partidos el radicalismo y el justicialismo bueno en el partido justicialista también primariamente se había fijado una fecha de interna que era el 17 de noviembre para elegir autoridades partidarias bueno en las últimas semanas que hizo que hicieron los interventores de un plumazo cambiaron la fecha del 17 de noviembre y pasaron para marzo del 2025 y en donde no solamente se van a elegir autoridades partidarias sino también las los candidatos para competir en las elecciones del año que viene algunos algunos estuvieron de acuerdo y otros sectores internos dentro del justicialismo correntino patalearon siguen pataleando y dicen que no están de acuerdo en otra vez patear para adelante la normalización partidaria porque esto a que huele o que se lee entre entre líneas que otra vez el PJ correntino no va a normalizar el partido y va a enfrentar un nuevo proceso electoral sin estar con sus autoridades constituidas y nuevamente la designación de los nombres de quienes van a competir o de quienes van a integrar la propuesta electoral del PJ correntino y también las alianzas van a estar en manos de los interventores que no son correntinos y que responden al centralismo de la dirigencia nacional justicialista cierro el capítulo del PJ correntino vuelvo al radicalismo el radicalismo no está intervenido partidariamente pero ahora con este nuevo capítulo dentro de la interna ¿no? judicialización va judicialización viene pedido de nulidad de lo que resolvió la convención en abril la justicia dictaminó le dio lugar a medias a lo solicitado por Ricardo Colombi le prorrogó el mandato pero dijo la fecha se mantiene es el 27 de octubre pero resulta que ahora Ricardo Colombia asumió y se sintió con la facultad de decir no la fecha no es el 27 de octubre de las internas radicales la fecha va a ser el 18 de mayo y que dice la otra parte del radicalismo que Ricardo Colombi no puede hacer eso porque quien tiene la facultad de establecer la fecha es la convención partidaria la fecha ya estaba establecida como 27 de octubre y la justicia federal avaló ¿no? quedó dijo sí la fecha no se modifica así que estamos ahora en esta instancia interna del radicalismo escrito va escrito viene te doy la razón no te doy la razón comunicado va comunicado viene es impresionante la actividad que está teniendo Ricardo Colombi porque a ver creo que como 25 actas tengo acá en mi teléfono a ver acta número cuánto dónde estamos teniendo sí no que 25 más de 25 más de 26 actas ya lleva disponiendo a partir de que se sentó nuevamente como presidente del radicalismo correntino si se mantiene la fecha del 27 de octubre como dijo la justicia federal este sábado se están cerrando listas vence el término para la presentación de listas todo indica ahora indicaba no porque lo que este teníamos hasta hace 24 horas ya la noticia es muy vieja a esta hora y lo que teníamos de información hace media hora ya también quedó viejo viejo dentro del interno del radicalismo muy dinámico muy dinámico todo así que bueno estaremos atentos a ver qué pasa dentro del radicalismo si va a terminar resolviendo todo me parece nuevamente se estará resolviendo todo nuevamente en el ámbito de la justicia federal ahora eso sí le están haciendo trabajar a la justicia federal con competencia electoral me parece que jueces y secretarios y secretarios y el personal del juzgado del juzgado federal no va a tener fin de semana largo no va a haber feriado porque le van a hacer trabajar en resolver en todos los escritos y las presentaciones que que van a que ya se están tramitando y que se van a seguir tramitando y el afiliado me imagino que debe estar bastante desconcertado y trabajo también para los apoderados para los que designó Ricardo Colombi para los que ya estaban yo estaba por decir todo indicaba que no iba a haber contienda de que no que de que a nivel provincial nadie iba a salir a disputarle a Gustavo Valdés que ya ha sido proclamado como candidato proclamado digo por este por todos aquellos que que lo apoyan como presidente del radicalismo correntino y todo indicaba que no iba a tener oponente pero por qué digo todo indicaba por lo que acabo de decir justamente que la información que teníamos hace media hora ya es vieja ahora hay que ver si nos sale algún otro u otra radical a competirle la presidencia de la UCR a Gustavo Valdés porque hasta ayer no más esto ya estaba prácticamente Gustavo Valdés sentado después del 27 de octubre como el nuevo presidente del radicalismo correntino pero todo esto que está sucediendo en el transcurso de la tarde de hoy nada más que en el transcurso de la tarde de hoy me parece que todo se va a terminar dirimiendo en el ámbito de la justicia federal con competencia electoral opinión mía particular que estas contiendas internas cuando suceden dentro del oficialismo gobernante está todo bien mientras mientras no repercuta en el gobierno que diriman que diriman sus diferencias partidarias hacia la vida del partido político pero cuando hay una disputa interna dentro del partido político que gobierna ya si esto entra a repercutir en la gestión de gobierno ya la cosa cambia pero creería que con la experiencia que tiene el radicalismo correntino no va a permitir que interfiera en la gestión de gobierno a nivel provincial ni a nivel provincial ni a nivel municipal porque también el radicalismo gobierna la ciudad de corrientes como otros tantos municipios en la provincia en la provincia de corrientes y y si no logran dirimir en una disputa interna porque lo otro también dentro del análisis del tablero electoral si el radicalismo no logra dirimir sus diferencias internas lo vamos a decir los dos sectores empujas sería el que encabeza y lidera el proyecto del gobernador Gustavo Valdés y el otro sector interno que lidera y encabeza el proyecto de Ricardo Colombi si entre ambos no logran dirimir y solucionar sus diferencias internamente partidariamente y se produce un quiebre que puede ser esto dentro del análisis que pueda suceder y que en el escenario electoral 2025 tengamos varias propuestas electorales electorales de un radicalismo radicalismo lo vamos a decir bien dividido otra propuesta de la libertad avanza y otra propuesta que encabece el senador Camau Espínola porque porque estoy diciendo esto Camau Espínola lo ha dicho todas las veces que es consultado al respecto que él sigue con su objetivo de ser candidato gobernador y por qué pongo también en la contienda electoral una propuesta que encabece la libertad avanza porque también dentro ya recordemos que la libertad avanza se ha constituido como partido a nivel nacional distrital y provincial bueno la libertad avanza tiene también el objetivo de disputar con candidato propio entonces si Camau Espínola continúa con ese objetivo de ser candidato gobernador si la libertad avanza también va a presentar su propuesta encabezada por un libertario como candidato a gobernador o gobernadora en la provincia de Corrientes y el radicalismo no logra dirimir sus diferencias estos dos sectores en Pugna Valdez-Colombi y Colombi-Valdés y van con propuestas electorales separadas primariamente podemos llegar a tener un escenario de cuatro propuestas y eso debilita al oficialismo correntino que viene gobernando cómodamente y hasta casi sin oposición la provincia de Corrientes y pondría en riesgo y en peligro la continuidad en el gobierno del oficialismo correntino pero bueno todos estos temas no sé cuánto interés tiene el ciudadano de a pie que con este nuevo aumento de la tarifa de colectivo va a quedar más de a pie todavía porque si ya le costaba pagar 990 pesos por pasaje le va a costar pagar mucho más cuando empiece a aplicarse la nueva tarifa hoy aprobada 1290 pesos entonces el ciudadano a pie va a quedar más de a pie todavía hicimos el intento de poder entrevistar algún referente de alguno de los sectores hicimos el intento tanto fue el intento tantos minutos duró que ¿cuántos temas de Rod Stiguar? tres pasamos pero no pudimos con algunos dialogué en línea privada y otros directamente no responden y lo entendemos porque son horas moviditas dentro del radicalismo correntino bueno nosotros nos vamos nos despedimos ya llegó el señor José Adel Pepe Alegre para sucedernos con hechos policiales muchísimas gracias señor Francisco Acosta en la operación técnica y felicitas Barbosa en www.radiosudamericana.com hoy con horario reducido por el partido argentina y no me despido hasta mañana mañana feriado nacional hay una programación especial en la tarde de sudamericana vamos a ver si organizamos algún programa para mañana con entrevistas ya realizadas y la repetimos así que muy buen fin de semana muy buen fin de semana y nos estaremos reencontrando el lunes chau chau